Las autoridades de Estados Unidos, en concreto el FBI, han emprendido una operación contra la web mega upload, servicio online de alojamiento de archivos que se ha saldado con el cierre de la página y órdenes de arresto contra siete personas que habían sido imputadas por actividades de piratería. Esta acción por parte de la agencia federal estadounidense ha provocado todo un maremoto en Internet, ya que millones de usuarios que utilizaban este servicio para alojar, ver y descargar archivos a través de la red, principalmente material audiovisual, ha dejado prácticamente vacías muchas páginas de enlaces a estos materiales. En España, internautas y creadores han opinado al respecto. Desde la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual han explicado este viernes que la decisión del FBI se ha basado estrictamente en la aplicación de la legislación estadounidense. Estábamos hablando de cerca de medio billón de dólares, pero cuando hablamos de billón de dólares, hablamos de 500.000 millones de dólares de daños posiblemente ocasionados a las industrias. Mientras que el presidente de la Asociación de Internautas ha señalado que el FBI ha puesto en marcha una especie de guantánamo digital. Como hemos visto ahora, cuando un juez no dirime sobre este tipo de cuestiones, lo que sucede es que el interés general, la libertad de expresión, derechos fundamentales como la libertad de expresión, incluso la privacidad, se pueden ver absolutamente atacados. Y los derechos de autor son legítimos, pero nunca, nunca, y en ningún caso están por encima de derechos fundamentales como la libertad de expresión. Con esta medida, muchos usuarios han perdido temporal e incluso definitivamente sus archivos alojados, ya sea material que infrigía los derechos de autor o no. Facua Consumidores en Acción ha advertido que los usuarios tienen derecho a recuperar sus archivos privados almacenados en sus servidores, a pesar de que el FBI haya cerrado la compañía, por lo que el gobierno estadounidense debe ponerlos a su disposición. En la misma línea, la Asociación General de Consumidores ha aconsejado a los usuarios que hayan pagado por el uso del servicio reclamar el reembolso proporcional de la cuota por los días durante los cuales el sitio web no sea accesible.